Bueno, buenos días a todos los seguidores de la página Radio Victoria Los Dos de los pueblos. En este momento, pues, ya nos encontramos acá en jurisdicción del municipio de Ayutla, ¿verdad?, hacia la entrada hacia Ayutla, jurisdicción de la Virgen, conocida como la Virgen. El día de hoy, pues, acá hay una manifestación pacífica que se está llevando, ¿verdad?, en estos momentos y se ven por personas de diferentes municipios del departamento de San Marcos y de otros departamentos de otros municipios, pues, han decidido salir el día de hoy acá en este espacio y, pues, vamos a ver por qué razones están, ¿verdad?, vamos a leer ahí algunas pancartas que se ven. Ahí dice, no más fraude electoral, exigimos la instrucción del MLPA. Ah, entonces ya vamos por donde son. Seguramente estos pueblos, pues, han salido directamente a exigir, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucionalidad para que seguramente que escriban, ¿verdad?, porque según ayer se tenía la notificación que no dieron el amparo provisional. Me imagino que eso fue la indignación de estos pueblos, ¿verdad?, de esas personas que están acá al día de hoy. Ahí dice, pedimos la renuncia del magistrado del TC que son parte de las mafias y el pacto de corruptos. Irma Elizabeth, ah, hay nombres, ahí van nombres de los magistrados, ¿no? Irma, Elizabeth, Palencia, Ranulfo, Rafael Rojas, Cetina, Gabriel, Vadimir, Aguilar, Marco, Antonio, bueno, ahí están los nombres, ¿verdad? Y, ah, Coatepeque, aquí está Coatepeque presente, ahí vemos, ¿verdad?, los nombres de los magistrados, pues, le piden también la renuncia, ¿verdad? Imagino que también van a pedir la renuncia de José Alejandro Córdoba, el procurador de los derechos humanos, seguramente, porque también, pues, hemos visto que también hay indignación en contra de esa persona, de ese procurador, porque según también, pues, el juez que presentó, según sabemos información, que el juez que presentó la denuncia en contra de Jordán Rodas, ¿verdad?, el binomio presidencial que acompaña a Telma Cabrera en ese espacio de... que los pueblos, pues, han elegido a su representante, entonces, ahora sí, ya vimos por dónde viene esa actividad programada, porque no se tuvo hasta el momento, no hubo conferencia de prensa, no hubo un aviso, pero, porque, imagino, por el tiempo que le dieron anoche, ¿no?, ayer, pues, daban el... la notificación, ¿verdad?, que no escribían al binomio presidencial, o sea, no dan el amparo, entonces, pues, imagínense, inmediatamente, pues, se organizaron y, pues, salieron, ¿no?, acá están, pues, vamos a mostrar a los seguidores de la página, Radio Victoria La Voz del Pueblo, gracias por seguir, gracias por sintonizarnos a través de esta plataforma digital, ¿verdad?, llevarles información desde acá del... adelante el crucero de la Virgen, o sea, y le vamos a informar, ¿verdad?, a todos los seguidores de la página que viajan de un país, de un lugar a otro lugar, que es lo único tapado, o sea, el único paso cerrado es hacia la entrada de Ayutla, o sea, como quienes se van para Ayutla, lo que es Tapachula, la parte del otro lado, pues, de Coatepeque está libre, hacia Coatepeque está libre, hacia Malacatán está libre también, entonces, de eso es lo que se da, se vive acá en estos momentos, ¿verdad?, de adelante el crucero de la Virgen, porque siempre, pues, esa actividad siempre la han hecho por acá y, pues, acá están, así que, ahí están, ahí están las renuncias, también, también las redes sociales, pues, ahí se pronuncian, ¿verdad?, ya se han estado pronunciando Arturo González, ¿verdad?, pedimos la renuncia de Irma Palencia, exactamente, así es, Arturo, eso es lo que está pidiendo el pueblo acá, ¿verdad?, bueno, saludamos ahí a los que ya están siguiendo, ¿verdad?, Arturo Álvarse, Roberto Carlos, Arturo González, bueno, Arturo, pues, ahí vemos también tu comentario, pues, sí, claro, piden la renuncia de los magistrados, también, y como les decimos, seguramente se van a ver carteles ahí, donde también piden la renuncia de José Alejandro Córdoba, el Procurador de Derechos Humanos, también, porque la otra vez, el 2 de febrero, pues, hubo una actividad también frente a los derechos humanos, la verdad, pues, sí, es preocupante, ¿verdad?, que en Guatemala, el Procurador de Derechos Humanos, que debe velar por bienestar de la población, ¿verdad?, por derechos humanos, mejor dicho, como el nombre lo dice, pero en realidad, con eso que ha cometido, ¿verdad?, una denuncia espuria, porque así lo decían las personas, ¿verdad?, una denuncia espuria, porque sin fundamentos él está demandando, denunciando a Jordán Rodas, y, pues, no tiene argumento, porque a la hora que le hacían la entrevista, decía él que los asesores, ¿verdad?, pues, un poco dudoso su trabajo, pues, no sé si como Procurador de Derechos Humanos, como abogado, licenciado, que es, pues, imagino, o porque no lleva, imagino que, como en otros casos, ha pasado, ¿verdad?, de que los títulos, pues, nomás lo recogen, pero bueno, eso será la autoridad, será la justicia, pues, que quien, pues, determine, ¿verdad?, cómo obtuvieron eso y por qué es que este Alejandro Córdoba, José Alejandro Córdoba, pues, no dio una buena explicación al pueblo que estaba ese día allá el 2 de febrero en la ciudad capital, frente a los derechos humanos, donde, pues, estaban exigiendo, ¿verdad?, que aclarara por qué razón es de que este había puesto la denuncia y no supo cómo contestar, o sea, no tuvo argumentos, entonces se dice que es una denuncia espuria, que sin fundamentos, pues, no puede denunciar a la persona, porque sabemos que Jordán Rodas, pues, él fue nombrado en una asamblea nacional el 28 de diciembre, ¿verdad?, como vicepresidente hacia el instrumento político MLP, acompañando a Telma Cabrera como presidenta, y, pues, bueno, entonces, él, en los documentos finiquitos que ha sacado, pues, ha salido su finiquito, ¿verdad?, está solvente ante la ley, entonces, pues, incluso se han hecho denuncias, hemos visto también que han estado en Estados Unidos, en Washington, por ejemplo, han estado la CID, CIDH, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han estado también haciendo denuncias, ¿verdad?, porque ya aquí al tribunal, pues, ya se ha convertido en un fraude electoral en estos momentos, pues, ya se ve, y eso, bueno, eso lo dice la multitud, lo dice la población, ¿verdad?, con todo lo que está pasando, porque vemos que están escribiendo, ahora sí que a personas, a personas que no son aptos que la Constitución de la República, lo establece en el artículo 186, ¿verdad?, el artículo 186 de la Constitución establece que no pueden aceptar, ser escritos personas que no son idóneas, que no son, que han tenido los padres, ¿verdad?, en este caso, o personas que, pues, han ido a la cárcel, ¿verdad?, porque hay muchas personas que han ido a la cárcel, pero, más sin embargo, ahí están, ¿no?, ahí están queriendo ser gobierno, ahí están queriendo gobernar un país de Guatemala, entonces, en este país, pues, aquí escriben a los, ahora sí que a los delincuentes para que se presente al pueblo, ¿verdad?, en la presidencia, en un cargo popular. Bueno, ahí vemos también ya la autoridad de la Policía Nacional Civil presente, ¿verdad?, acá para guardar el orden, pues, ahí se ve, ¿verdad?, en estos momentos, entonces, sí decían, ¿no?, están escribiendo personas, están escribiendo personas que no son idóneas para que represente al pueblo, porque sabemos que el artículo 141 dice la soberanía del país, la soberanía está en el pueblo, ¿no?, y que, pues, la delegan, la delegan a al organismo judicial, la delegan al organismo legislativo, la delegan al organismo ejecutivo, entonces, son delegaciones que se dan, pues, le dan el pueblo a estas personas que, pues, que se representen en una estancia, en este caso, como presidente, vicepresidente, jueces, magistrados, ¿verdad?, pero, en este país, los que están gobernando son delincuentes, los que están gobernando en este país, pues, son, no nos van a dejar mentir la población, una gran indignación que hay en este momento, porque, no es posible, ¿verdad?, eso es lo que se argumenta, se voy acá, pues, que, Cortán Rodas, Telma Cabrera, que no han estado en un acto de corrupción, no han ido a la cárcel, pero, más sin embargo, los niegan la inscripción, y, pues, cuando hay personas que ya fueron a la cárcel, fueron condenados, hay un listado, de verdad, hay un listado de diferentes, bueno, no sé qué podemos decir, de verdad, en el Congreso, que están, están perseguidos por, por Estados Unidos, que les ha cancelado la visa por corrupción, pero, más sin embargo, ya están escritos como, eh, diputados, ¿no?, ya están escritos como diputados, ya están escritos como, eh, el Estado Nacional como, eh, distrital, ¿verdad?, y, pues, bueno, eso es lo que se vive acá, el día de hoy, acá en, en Cruceo, la Virgen, bueno, en Cruceo, la Virgen, bueno, eh, acá estamos y vemos, pues, ahí está, ¿no?, y les mostramos, ¿verdad?, para los que vienen de un lugar a otro, pues, bueno, eh, el paso está libre, ya, ahí está, ¿no?, ahí está el paso libre de, de Cuatepeque, o sea, Cuatepeque está libre del Cruceo de la Virgen, hacia Malacatán, pues, hay paso, o sea, pueden transitar, ya que ellos han tomado la decisión, pues, eh, según lo comentaba ahí, porque también se sabe que el cacifo, ¿no?, el cacifo, ¿verdad?, es el que ha ordenado, porque es una orden que, según dicen ellos, aquí los, 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 escuchaba con los hermanos ahí que estaban ahí, los vecinos, ¿verdad?, los, los que estaban acá en esta actividad, que el cacifo dio orden, ¿no?, que no se escribiera al binomio presidencial del MLP, o sea, ¿por qué razones? No sabemos, ¿verdad?, cuál es el objetivo de que no escribir al binomio presidencial del MLP, entonces ellos exigen, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad, pues, bueno, que, que de verdad, pues, sea respetuosa la ley y que la Constitución Política de la República sea respetada, como tal, lo dice el artículo de la Constitución, ¿verdad?, entonces, pero, pero bueno, vamos a ver que si en esto responde, pues, tenemos información que es a nivel nacional, este día, pues, como les decíamos anteriormente, en donde hicimos la grabación, pues, ayer, pues, notificaron, ¿verdad?, de que no escribían, daban el amparo provisional, entonces, seguramente los jurídicos, ¿verdad?, los abogados del instrumento político, pues, estarán haciéndolo legal, ¿verdad?, porque sí, hay denuncias internacionalmente, hay denuncias nacionales, o sea, en esta situación que está pasando en Guatemala, pues, ya, ya se ha regado a nivel internacional, entonces, como que en Guatemala, pues, ya, ya no se creen los magistrados, ¿verdad?, tanto como registrador civil, registrador de Ciudadanos, como registrador, este, del Tribunal Supontoral, entonces, eso es lo que se vive acá, ah, también, ahí está Marcos, Marcos pide también, ah, pide la renuncia también del gobierno, pues, bueno, eso tendrán que ver, ¿verdad?, tendrá que seguirse este pueblo, pues, seguramente, no tenemos, finalmente, ¿cuánto tiempo van a estar acá?, ahí está, menciona Roberto Carlos, Portillo, Valdizón, Sandra, Torres, encarcelados, y ahora ya están escritos, exactamente, Sur y Ríos, su inscripción es legal, claro, claro, eso es la impugnación, o sea, es el repudio de este pueblo el día de hoy acá, ¿verdad?, porque están escribiendo, están escribiendo a personas que, que, pues, bueno, gracias por sus comentarios, gracias por seguirnos, ¿verdad?, a la página Radio Victoria de la Voz del Pueblo, ahí vemos, bueno, muchos comentarios, ¿verdad?, la verdad, pues, sí, es cierto, esa es la indignación que el pueblo tiene el día de hoy ha salido, ¿verdad?, imagínense, promoverse, pues, a partir vamos a ver de qué municipios vienen, porque vemos de diferentes municipios, ya veíamos Coatepeque, también vemos ahí la parte alta, imagino que, no sé de qué municipios, seguramente Conce, seguramente Tacaná, seguramente San Miguel de Itabacán, seguramente, bueno, todos los municipios seguramente están presentes, el día de hoy acá, algunos representantes, seguramente, y posiblemente, pues, no sé qué acciones tomarán de aquí a partir de hoy, ¿verdad?, porque sí han dicho que, si no hay resultados, pues, ellos seguirán con esta actividad planteada, el día de hoy, que iniciaron, ¿verdad?, a partir de las seis de la mañana, hoy 16 de febrero de 2023, pues, bueno, gracias a los seguidores, les agradecemos porque nos están siguiendo, ¿verdad?, nos están dando seguimiento a... Ah, ahí está Sivinal, Sivinal, ya está presente, dice, ahí están los señores de Sivinal, pues, bueno, por ahí poca poca cosa van a ir, van a estar reportando seguramente, mientras llegan otros compañeros que, sin duda alguna, aún viene el recorrido de... Ya colaboraron con un sonido ahí, ya llegó un sonido, pues, bueno, por lo que veo, si hay, seguramente se espera más llegada, llegar además de más personas, ¿verdad?, seguramente se van a asumir más, se van a asumir más, se van a asumir más, seguramente se van a asumir más, se van a asumir más, se van a asumir más, a la voz de los pueblos, y seguimos con la información que se da. Bueno, ya llegó el sonido, ya está el sonido presente, y pues, bueno, entonces, Así que vamos a seguir siempre con nuestra misión, ¿verdad? Esperamos que ahora sí que la red de internet o la red de señal no se nos caiga. Así que vamos a dar un poquito más de tiempo, sin duda alguna, para que algunos compañeros, miembros del pueblo, se presenten y pues damos inicio al protocolo necesario llevado a cabo para este día. Por supuesto, vamos a manifestar nuestras inquietudes ante un Estado copado, un Estado patriarcal, que dispone a su antojo, sin velar por el pensamiento social, sin poner atención a las exigencias sociales. Entonces, creemos que son acciones injustas en donde se respeta el derecho humano. Por lo tanto, vamos a tener un poquito de paciencia. Entonces, mientras nos reunimos ya con, le damos de seguido, dicen. Así que, es esta la exigencia que como pueblo presentamos ante un Estado fallido ya hoy, un Estado que, desde la incursión de los extranjeros, hace ya 200 años, vinieron a imponernos su forma de pensar. Bueno, ahí lo pregunta Tracy García. Sí, posiblemente Tracy está cerrado en los urbanales. Formas de vida, contrario que sí, Tracy. La naturaleza misma de los pueblos originarios en Latinoamérica. El sarco, pues ahí está, Casabarma, está cerrado también. Y nos fijamos en Estados Unidos, arrasado con todas las poblaciones. Bueno, escríbanos desde donde estamos, ¿verdad? Ahí vemos Jalapa también. Exterminarlos por completo. Gracias. Entonces, esas son nuestras exigencias. Vamos a... ...con el pueblo para... ...este día. ...a la transmisión acá. Gracias por seguirnos. Vamos a manifestarnos con la intención de que... ...los dirigentes del Estado y el gobierno en sí.